Esta es una iniciativa de la ciudadanía que busca recuperar los espacios públicos que le pertenecen. Estos han sido invadidos por estas campañas políticas y estos candidatos electos no vuelven y queda toda esta información acá que se convierte en contaminación visual. Así que lo que estamos haciendo con estudiantes universitarios, profesionales, personas de la comunidad en general es quitando esta publicidad política y en su lugar dejando expresiones artísticas, frases que inviten a pensar, reflexiones. Hemos visto unas iniciativas por un grupo de jóvenes que vienen pintando murales que los políticos o los partidos políticos han utilizado para contaminar la ciudad. Porque en el mismo decreto se establece que en el espacio público no se puede colocar publicidad exterior política sin el lleno de los requisitos que exige la norma. Entonces aquellos murales que están en espacio público y algunos privados se han recuperado por aquellas personas y ya vemos obras como murales artísticos que están haciendo estos jóvenes y eso ha motivado a que la administración los apoye en ese tema. Lo que buscamos es que nos unamos a que recubremos esos espacios y finalmente lo que queremos es aportar al cambio de mentalidad en la ciudadanía, de que no tenemos que esperar a que venga alguien de afuera a hacernos promesas falsas, sino que cada persona, cada familia, cada comunidad puede empoderarse, puede unirse y empezar a solucionar los problemas y exigirle a los funcionarios públicos para que esos recursos que son para el bien común deberás invierten en lo que son. Gracias.